¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy tenemos una clase integradora llamada Present Simple. En esta lección vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores. Comencemos. Para poder llevar a cabo esta lección es súper importante que domines la estructura básica de una oración en inglés. En la lección anterior vimos que está conformada por cuatro elementos, el subject, el verb, el object y el complement. El sujeto, el verbo, el objeto y complemento. Esto lo vimos comparándolo con un pan con pollo. Recuerda que el sujeto y el verbo siempre deben de estar. El objeto y complemento es opcional. Como puedes ver aquí completé un sujeto. El sujeto es quien realiza la acción. En este caso puse un pronombre, no I. Luego puse un verbo que significa trabajar que vendría a ser work. Y luego no quise ponerle un objeto. El objeto es quien recibe la acción. O sea, yo trabajo pero no quiero poner un objeto. Y luego pongo el complemento que es la información adicional. Es la extra information. ¿Vale? Entonces he creado una oración que dice I work at home. I work at home. ¿Qué significa? Yo trabajo en casa. I work at home. Entonces tú te preguntabas que profe ya hablo en inglés. Sí, la verdad es que ya puedes crear oraciones en inglés. ¿Qué tienes que aprender ahora? Tienes que aprenderte verbos. Tienes que aprenderte el vocabulary. Lo mencionamos en la lección anterior y hoy estamos para aprender estos verbos y para comenzar a practicar de una vez. Let's start. Te acabo de crear una lista de verbos que vas a ver en tu ámbito laboral. Te acabo de poner la pronunciación también y la traducción. ¿Vale? Empecemos. El primer verbo que tenemos aquí es develop. Develop. ¿Qué significa develop? Significa desarrollar. ¿Y qué es desarrollar? Es crear aplicaciones o soluciones. ¿Ok? Crear software. Entonces develop es eso. Por ejemplo, como digo yo, yo desarrollo aplicaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces tú tienes que aprenderte que desarrollar se dice develop. Luego tenemos el verbo code. Code significa codificar. Ya sabemos qué es escribir instrucciones en la programación. Code. Code. Luego tenemos el verbo optimize. Optimize viene a ser optimizar. ¿No? Mejorar el rendimiento o la eficiencia. Optimize. Optimize. Mira, todos estos que vamos a ver ahorita son verbos. ¿Ok? Y los vas a poder poner aquí en lugar de work. Pones el verbo. ¿Vale? Por ejemplo, digo yo codifico. I code. Yo optimizo. I optimize. Luego tenemos el verbo debug. Debug significa depurar. ¿No? Identificar y corregir errores en el código. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos otro. Identify es identificar. Fix. Es como que reparar. Entonces depurar es debug. Debug. ¿Ok? No es debug. No. Debug. No. 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 Es debug. Debug. Luego tenemos el verbo implement. Implement. ¿Qué cosa es implement? Es implementar. ¿No? Ok. Implementar. Luego tenemos el verbo document. Document. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Documentar. Ok. Escribir a las instrucciones o las explicaciones del document. Luego tenemos el verbo designed. Design. ¿Qué significa? Diseñar. ¿No? Diseñar. Ya sea diseñar en forma gráfica o crear un plan. Luego tenemos el verbo test. Test. ¿Qué significa? Probar algo. ¿No? Evaluar y revisar las funcionalidades. Test. Luego tenemos el verbo maintain. Maintain. ¿Qué significa? Mantener. ¿Qué es mantener? Hacer que las cosas sigan funcionando. ¿No? Mantener en orden todo. Y por último tenemos el verbo update. Update. ¿Qué significa? Actualizar. Update. Hacer que algo esté con la última versión. Update. ¿Ok? Entonces ya tenemos los verbos. Miren. Ya tengo los verbos. Ya sé el subject. Puedo poner I. Puedo poner you. Puedo poner we. Ahí lo puedo poner. ¿Y qué más? Ahora vamos a aprender otras palabritas que vamos a poder combinar con estos verbos para poder empezar a crear nuestras oraciones. Por ejemplo, tengo una website. ¿Qué es una website? Es una aplicación o sitio web. ¿Ok? Website. Sitio web. Luego tenemos una application. ¿Qué es una aplicación? ¿Ok? Website. Application. Application. O una app. ¿No? Puedes crear una app, una application. Luego tenemos un feature. ¿Qué es un feature? Es una característica. Feature. Característica. Luego tenemos aquí un database queries. ¿Qué son database queries? Son estas consultas que le hago a la base de datos. Database queries. Sí. Las dos palabras significan consultas a la base de datos. Luego tenemos errors. ¿Qué significan errores? ¿No? Cuando, por ejemplo, programas y te sale un error, eso es un error. Y en plural, errors. Luego tenemos el system. ¿Qué vendría a ser el sistema? ¿No? System. System. Luego tenemos code. Code significa el código. Miren. La palabra code es un verbo que significa codificar. Pero como sustante, antiguo significa código. Luego tenemos reference. ¿Qué es un reference? Es una referencia. Luego tenemos la user interface. La UI. ¿Qué es la interfaz de usuario? ¿No? La user interface. Luego tenemos la palabra functionality. Functionality. Que viene a ser la funcionalidad. ¿No? Cuando creas una aplicación, tienes que ver las funcionalidades. Las funcionalidades. Luego tenemos server infrastructure. Server infrastructure. Que significa la infraestructura del servidor. Otra palabra que conoces mucho es la palabra software. ¿Qué viene a ser el software? La parte. La parte lógica. ¿No? El software. Y la última es latest version. Latest version. ¿Qué es última versión? Con estas palabritas vamos a poder trabajar con estos verbos. ¿Ok? Entonces ya tendríamos casi todo. ¿No? Tenemos el sujeto que ya lo sabemos que es are you with day o cualquier otra palabra que se nos ocurra. Luego tenemos los verbos que están aquí. Y luego tenemos el objeto o complemento que se encuentran aquí. Ahora vamos a crear algunas oraciones con estas palabritas. ¿Vale? Miren aquí. Yo acabo de combinar algunas palabras con los verbos. Por ejemplo, el develop a website. ¿Qué era? Develop. Develop era desarrollar. ¿Ok? Voy a desarrollar un sitio web. Por ejemplo, como digo, yo desarrollo un sitio web. Sería I develop a website. Yo desarrollo, yo programo, yo codifico. I develop a website. Or I develop an application. An application. ¿Ok? Luego tenemos code. You code a new feature for the software. Code a new feature for the software. ¿Qué significa code? Era programar. También era código. Entonces, yo codifico un nuevo. Recuerda que new significa nuevo. A new feature for the software. ¿Para él? Para el software. Una nueva característica para el software. Optimize. Por ejemplo, digo, I optimize the database queries. ¿Qué significa que yo optimizo las consultas a la base de datos? ¿Te das cuenta? Vamos a trabajar ahora con you. Dice you, que era dibuj. No, no es debug. Es debug. So, you debug the application to fix any errors. Sería tú debug the application. Debug. Debug es depurar. Tú depuras la aplicación. Implement. Implementar. ¿No? I, you, we implement a new feature into the system. Nosotros implementamos una nueva característica en el sistema. Recuerda que feature es una característica. ¿No? Luego tenemos document. ¿Qué era documentar? No, escribir ahí las explicaciones. Sería, por ejemplo, nosotros documentamos el código para futuras referencias. We document the code for future reference. Ah. No te preocupes si por ahora no entiendes qué significa el before, que significa para. O este, ah. Cuando pronuncié an application. No te preocupes. En esta lección nos estamos enfocando simplemente en que quiero que tú veas cómo puedo crear una oración con el sujeto, con su verbo y su objeto complemento de ser necesario. Design. Por ejemplo, quiero decir que tú diseñas la interfaz de usuario. You design the user interface. Ahora quiero decir para la aplicación. For the application. ¿Te das cuenta? Luego tenemos test. Test era testear, probar. Digo, por ejemplo, ellos prueban. ¿Qué cosa están probando? El software. Entonces digo, they test the software. Ellos prueban el software. Maintain, que era mantener. ¿No? Por ejemplo, como diríamos, yo mantengo, ¿qué cosa? La infraestructura del servidor. I maintain the server infrastructure. Infra... infrastructure. Infrastructure. Y el último que vendría a ser update, que era actualizar. Es un verbo, ¿no? Por ejemplo, digo, oye, tú actualizas el software. You update the software. Y así es como puedes crear oraciones. ¿Vale? Espero que ya te haya quedado clara esta explicación donde estás dominando lo que es el sujeto, verbo, objeto y complemento. Te invito a que realices la siguiente actividad. Te espero en nuestra siguiente lección. Bye bye. See you in our next lesson.